Explica algo Hemos salido muy pocas veces A lo largo de este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen De lo que hemos hecho durante la semana Así que vamos a ir explicando como nos fue En cada uno de esos ejercicios Para que veáis junto conmigo Todo lo que pudimos observar de ellos Así que vamos con este ejercicio que marcha La ropa se nos viene aquí mismo Música Muy bien gente Se hemos doblado Lo que habéis visto ahora mismo Es una salida del día de ayer Hoy estamos a domingo, hoy hemos salido a las 5 de la mañana Pero antes de empezar con la salida de hoy Quiero hacer una recapitulación De toda la semana, desde el domingo anterior Entonces para ser breves y ser rápidos Este es un resumen semanal El resumen semanal de Ken Pepper esta semana Ha sido desde el domingo El domingo tratamos de hacer unos 27 kilómetros Nos levantamos bastante temprano Y lo tratamos de hacer también en autosuficiencia Nos llevamos nuestra mochila, nos llevamos un montón De suplementación Probamos también un par de equipos nuevos Que luego os los sacaré Para que vosotros lo veáis también Y estuvimos recorriendo unos 27 kilómetros Al final tuvimos que volver Bastante temprano Fue una salida bastante, bastante productiva Estoy mala de la barriga El día lunes lo tomamos de descanso Pero hicimos descanso activo Hicimos un poco de ejercicio en la casa Y estuvimos haciendo fuerza Así que utilizamos las pesas que tenemos aquí en la casa Y estuvimos dándole bastante, bastante a las piernas La cual nos vendrá bastante bien Para tener fuerza en las piernas El día martes nos fuimos a hacer cambios de ritmo Pero lo hicimos aquí en casa Y wow, me quiere venir a un gato En total unos 50 minutos de recorrido El día miércoles también fue algo parecido Pero fueron 60 minutos solamente de recorrido Unos 10 kilómetros también en cinta ¿Vale? Y esto lo hicimos más que todo porque esta semana Lo que hemos tratado de hacer es tener un poco de descarga Para que descansen un poco Para luego meterlos las otras dos semanas Y luego meternos en marcha de las robras El día jueves fue cuando hicimos las series triangulares Como ya os dije Las series triangulares nunca las había hecho en mi vida Y era la primera vez que escuchaba de ellas Realmente tuve hasta que buscar Cómo se hacían, porque no sabían ni cómo se hacían Y es realmente fácil O sea, sí, es conseguir una subida Y en la misma subida la bajas Lo más difícil es conseguir luego la zona llana En la parte de abajo que esté justamente Cuando hagas la bajada de la subida Pero se puede conseguir bastante fácil en ciudad Un poco más difícil seguramente En terrenos de trek El día viernes lo tomamos de descanso Estuvimos tranquilamente en casa Salimos, estuve con Chris Chilin tranquilamente Y pudimos disfrutar de un día tranquilo No fue un descanso activo, fue un descanso total El día sábado salimos Que es la grabación que visteis al principio Y estuvimos haciendo unos 10 km Por terreno plano Tratamos de tener un ritmo de 5 a 6 Para que no sobrecargamos las piernas Porque el domingo que es el día de hoy Y vamos a salir también Casi la mayoría del terreno fue plano y bastante compacto Entonces con lo cual no hubo mucho impacto ¿Vale? sobre las extremidades El día de hoy es el cumpleaños de mi suegra Con lo cual nos ha visitado y también Ya se ha ido Entonces hoy me he levantado bastante temprano He salido a las 6 de la mañana a correr Y me he hecho unos 10 km tranquilos también Un ritmo de 7 en total En el global ¿Vale? Y fueron 10 km con un poco de desnivel de 263 La verdad que la experiencia es bastante buena Cada vez que sale por la noche Pero la verdad es que también siempre me recuerdo De cualquier cuento que haya escuchado Es bastante raro Esta semana llevamos 44,5 solamente De kilómetros y 507 metros de desnivel acumulado O sea que con lo cual no ha sido mucho Ha sido una semana bastante tranquila Ha sido una semana bastante de descanso ¿Vale? Para que la próxima semana podamos darnos bastante caña Y empezar con las semanas de carga Este ha sido el resumen semanal de Ken Pepe Y espero que no os hayáis aburrido mucho Pero la próxima semana seguramente tendremos más salidas Será un poco más activo Así que con lo cual tendremos mucho más vídeos que ver Y mucho más contenido también que ver Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo capítulo Os quiero mucho Recordad la montañanza de afuera Y no en el sofá Os quiero Chao